¡Qué bueno es saber que el mundo no se olvida de nuestra hermosa Venezuela! La presión vuelve a aumentar sobre el régimen del burro de Cúcuta después de que varios países americanos se comprometiesen a sancionar dirigentes chavistas. Sumado a esto Europa señaló como insuficiente la mesa de diálogo formada con un sector minoritario de la oposición. Pese al estallido de la crisis del Golfo, el mundo no se olvida de Venezuela. A ello quedó claro la apertura de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Tras grandes reuniones paralelas, abordaron la situación en el país latinoamericano el día de ayer lunes, aunque con matices distintos. Todos subrayaron la urgencia de solucionar la crisis a actuar. La más esperada de las tres era la Ministerial de los Países Partes del TIAR, una especie de OTAN americana que se ha recuperado tras décadas prácticamente en el olvido con el fin de presionar al bobo de Cúcuta. Con una clara mayoría, los estados del TIAR aprobaron este lunes una resolución en la que se comprometen a identificar y sancionar a personas y entidades asociadas con el régimen del burro Miraflores y que estén vinculadas con actividades ilícitas, corrupción o violación de derechos humanos. De los 19 países firmantes del Tratado, únicamente Uruguay votó en contra, mientras que Trinea y Tobago se abstuvieron y Cuba optó por no participar. El texto fue respaldado por el resto, un total de 16 gobernantes, entre los que hay grandes adversarios del bobo de Cúcuta, como es Estados Unidos y Colombia, pero también naciones con una postura más intermedia. El compromiso del TIAR, que volverá a reunirse en un plazo de dos meses para estudiar otras acciones, se centra por otra parte en perseguir funcionarios y los que apoyan al bobo de Cúcuta, congelar activos que pueden tener en países parte del tratado. Aunque el TIAR contempla el empleo de las Fuerzas Armadas, esa vía ni siquiera se discutió, debió haberse discutido, debió haberse aclarado, porque la salida es por medio de la Fuerza y de las Fuerzas Armadas Internacionales, porque Venezuela está prisionero, está encarcelado por un grupo de malandros, por un grupo de sinvergüenzas, por un grupo de seres que son minoría y tienen atrapado a un país entero. Tal y como explicó a su término el canciller colombiano Carlos Olmes Trujillo, que presidió la cita. Un alto funcionario estadounidense que habló bajo condiciones de anonimato, dijo algo que no me pareció, que el TIAR no debería formarse ni actuarse con armas. Ventana al Mundo 24 horas no está de acuerdo con eso. Debería actuarse, debería actuarse ya. También descartaron otra vez la vía militar los países del llamado Grupo de Lima, que se reunieron en la sede de las Naciones Unidas. Esto me huele a mí, a que ya esto se está dilatando más. Esto no se puede dilatar más. No se le puede dar más chance a Maduro porque agarra más fuerza. Hay que tomar por la fuerza y acabar con esto. Estados Unidos, que no forma parte del grupo pero que estuvo representado en el encuentro, prometió por su parte que va a seguir ampliando sus castigos. Qué bueno por Estados Unidos. Asimismo, hizo esto, incitó al resto de la comunidad internacional a hacerlo. El propio presidente estadounidense Donald Trump encabeza el miércoles otra reunión con líderes de la región para seguir insistiendo en esa línea. A Washington le interesa sobre todo la Unión Europea que actúe en sanciones, pues considera que ellos apretarían verdaderamente al chavismo madurismo de porcaría que no tendría en el viejo continente una vía de escape a sus castigos. Por el momento, la Unión Europea mantiene esperanzas en el diálogo que Oslos le está proponiendo. Sin embargo, el Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, impulsado por Bruselas, advirtió este lunes que las sanciones ya no permiten más retrasos, que la situación ya no permite más retrasos. Los ministros de ese grupo, formado por varios países europeos y latinoamericanos, urgieron a Maduro y a Juan Guaidó a volver a sentarse a negociar. La negociación no es una salida ni un escape, es solamente una manera de dilatar al bodo de Cúcuta que se mantenga. Bueno, mi gente de Ventana al Mundo 24 Horas, ahí les dejo la noticia para que estén informados. Un abrazo, suscríbete, activa la campanita si no te has suscrito. Oye, dale like, un abrazo y hasta una próxima. No dejes de compartir el video porque esto se tiene que saber y esto se tiene que informar porque con Ventana al Mundo 24 Horas, estás más informado que nunca. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.